¡Suscríbete al canal! Soy medieval, soy medieval Conquista el castillo, rasta la princesa, soy medieval Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, sé medieval Lo bueno es ser caballero, tener un gran espadón Espuelas y hasta una capa, puedes ser un gran señor No tires nunca con arco, de muy mala condición Y si te pilla el urrea, se acabó la recreación Soy medieval, soy medieval Conquista el castillo, rasta la princesa, soy medieval Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, soy medieval Soy medieval Conquista el castillo, rasta la princesa, soy medieval Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, sé medieval Y ponte la salla, y ponte el gumbax, la copta de malla y la crespina Colócate el casco para luchar y empieza a recrear Golpea con fuerza, pega sin más, muro de escudos y avanzarás Vigila al arquero y lo cazarás, esto es felicidad Soy medieval, soy medieval Conquista el castillo, rasta la princesa, soy medieval Si tú lo quieres conseguir, yo te lo ofrezco para ti Deja tu vida, coge la espada, sé medieval Bravo, bravo